Soldado argentino solo conocido por Dios. Esa frase es la que figuró durante 35 años en las 122 tumbas que se encuentran en el cementerio argentino de Darwin, en las Islas Malvinas. En el continente, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, durante todo ese tiempo no tenían forma de saber dónde estaban enterrados sus seres queridos. En el año 2017, el equipo argentino de antropología forense comienza a dar nombre a los que estuvieron tanto tiempo perdidos. Su historia y las de los familiares que acompañaron la tarea es la que estamos a punto de contar. El tema de la ausencia, de no poder hacer el duelo, de no ver un cadáver, de no enterrarlo, es algo muy duro. Es durísimo. No por algo están los velorios y no por algo está el duelo, ¿no? Es un fenómeno que es necesario que todos lo atravesemos. Entonces, eso es muy duro. La muerte no es el hecho culminante de la vida. Nuestra historia es una sucesión de pequeños momentos que, sumados, nos constituyen como personas. Esta es la historia de Pedro Voscovic, muerto en Malvinas y enterrado en una tumba anónima durante más de 30 años. Mamá lo tenía que ir a buscar para que se saquen los botines y agarrar la lapicera para hacer los deberes. Era, le gustaba la joda, pero no era sonso. De una familia humilde, la única posibilidad que tenía era estudiar. Entonces, bueno, para nosotros eso fue muy importante en la familia. Hicimos todos los esfuerzos habidos y por haber para poder lograrlo. Él había terminado el servicio militar, pero todavía, en el haber del ejército, estaban sus documentos. En un momento se barajó la posibilidad que él se fuera, pero bueno, ahí apareció mi viejo. Ahí apareció mi viejo y la patria y lo que hay que hacer, lo que se debe hacer. La última vez que yo lo vi a mi hermano, lo vi de rodillas, jugando con mis hijos, con los autitos matchbox. O sea, llegaban de allá, lo tiraban para acá. Bueno, eso era mi hermano que al otro día fue a la guerra de Malvinas. Él jamás, en ninguna de las dos cartas que recibimos, expresó temor, siempre tranquilidad a mis viejos. Y recuerdo una frase que dice, Quédate tranquila mamá, estoy viendo los atardeceres más hermosos que he visto en mi vida. Cuando a él le preguntaron qué quería hacer en Malvinas, él dijo que él quería ir a la cocina. Que él iba a cocinar. Entonces, después nos enteramos las cosas que él hacía. Cómo trataba de si había alguno que tenía más hambre que otro. Le daba doble ración o guardaba raciones para poderles dar a los que no estaban. O sea, hacía un manejo de todo lo que podía. Llegó un momento que se estaban quedando sin víveres. Se estaban quedando sin víveres. Mal, mal. Y ellos veían, observaban, que a través de un río, que es el río Murrell, un gran galpón, donde ellos veían movimientos de los ingleses que sacaban comida. Y entonces un día se subieron cuatro a un barquito que encontraron y se fueron hacia el otro lado y cargaron, cargaron, cargaron. Era así, tal cual, como ellos venían observando. Con tanta mala suerte que a la vuelta el barquito se engancha, la quilla del barquito se engancha en una mina argentina y volaron los cuatro. A partir de la muerte de mi hermano, para mis viejos fue el fin de su vida. El fin de su vida. Yo me sentí la mamá de ellos. A mí me cambió en lo personal mucho. Yo me sentí muy responsable porque yo tenía que desarrollar mi carrera profesional, a la que amaba, que me llevaba mucho tiempo. Tenía tres hijos para criar, mi marido y los viejos. Dejó vacío en todos lados. Dejó vacío en el colegio, en el pueblo, con dos partes. No era un tipo para morirse. Como ninguno de los otros chicos, ni ninguno de los muertos de la dictadura, ni ninguno. El equipo argentino de antropología forense trabaja en la búsqueda y la identificación de los restos de personas desaparecidas en contextos de violencia. Lo hacen en todo el mundo y se comprometen con los casos más difíciles, los más dolorosos. Desde 1984, restituye de manera científica la identidad de las víctimas de la represión ilegal de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, enterradas como NN, en fosas comunes o tumbas sin nombre. Malvinas también es parte de su historia. Malvinas siempre estuvo presente en el imaginario del equipo desde los primeros años, sobre todo dándonos cuenta que las herramientas de la arqueología y la antropología podían aportar al esclarecimiento de esos casos. Es importante identificar a una persona. Estamos hablando de pérdidas que son pérdidas eternas y que no se permite que ese familiar pueda tener un lugar específico donde manajearlo. La presencia de un cuerpo más allá de que esté bajo una lápida con un nombre no deja de ser una presencia. Retomar o reelaborar estos duelos tiene ese efecto no sé si decir de cierre pero en algún lugar completa una historia. Tenemos casos de familiares de Malvinas que siguen poniendo el plato en la mesa o sea esperando. Hay un papá que va a la misma hora a la parada del colectivo donde su hijo se bajaba. Entonces la presencia de un cuerpo puede llevar a que eso de alguna manera pueda convertirse en otra cosa. Pueda convertirse en comenzar ese tránsito hacia otro lugar que no es el lugar de la pérdida y de la falta de certeza. Malvinas tiene para cualquier argentino simbólicamente un lugar particular y desde ya siempre la posibilidad de aportar a la identificación de estos casos bueno personalmente me generó también mucho entusiasmo y mucho interés involucrarme y aportar. En 2012 se iniciaron las negociaciones entre Argentina y Gran Bretaña para llevar adelante el plan Proyecto Humanitario Malvinas. Respondía al reclamo que durante años realizaron familiares y veteranos identificar los cuerpos sin nombre enterrados en el cementerio militar de Darwin en las islas. Nosotros comenzamos a trabajar en un equipo interdisciplinario y también interinstitucional en lo que tenía que ver con la búsqueda de las familias la búsqueda las entrevistas y la toma de muestra. Al comienzo del trabajo hubo una etapa en la cual quizá también porque era algo muy novedoso por falta de información porque no se sabía bien la gente no conocía bien cuál iba a ser el trabajo que se iba a realizar en las islas. Muchos familiares no querían ser parte del proyecto. Tenían miedo básicamente lo que manifestaban era eso miedo a que los cuerpos sean trasladados al continente. Había familias que el proceso de duelo lo tenían comenzado no necesitaban saber la localización para tener la certeza de que su familiar estaba fallecido. Pero a medida que el proyecto va avanzando y a medida que van surgiendo las primeras identificaciones muchos familiares que en un primer momento habían dicho que no terminan siendo parte. Hoy en día son muy poquitos los casos en los cuales los familiares no aportaron su muestra. Yo dije que no. No creía en nada. No creía en que lo iban a hacer. Si ahondamos en el tema y me preguntás te puedo decir una movida política una necesidad de de mostrar algo algo que se iba a hacer y ¿quién daba fe que eso era que fuera así? O sea un montón de cosas que me hacían ¿viste cuando vos no crees en algo? No, no, no. ¿Sí? ¿No? Y bueno mi hija fue la que me hizo ver que a ella le parecía que había algunas cosas que tenían seriedad. yo creo que en muchas situaciones en donde está pendiente de una respuesta del Estado creo que es importante generar confianza porque hay razones en muchos casos por las cuales pueden tener dudas sobre la posibilidad de que estos proyectos realmente se concreten muy importante todo este trabajo de previo de acercamiento de involucramiento de consentimiento y es el acercamiento que LEAF como institución tiene es la proximidad es decir no situarnos desde el lugar del experto que habla en un idioma críptico sino justamente todo lo contrario. recibí un llamado del equipo de antropología forense estuvimos charlando un buen rato un grupo de gente me parecieron encantadores realmente encantadores viste creíbles me hicieron la extracción de sangre y lo hice con muchas ganas eran momentos la verdad muy muy fuertes porque la familia obviamente se abría completamente y aparte digamos todo el tiempo decía es la primera vez que nos vienen a tocar la puerta es la primera vez que nos escuchan es la primera vez que podemos decir lo que necesitamos así que fueron momentos muy muy importantes en 2017 el equipo argentino de antropología forense y la cruz roja comenzaron las tareas específicas en las islas para permitir que cada familia pudiera tener la respuesta a una pregunta que llevaba 35 años ¿dónde está mi hijo? ¿dónde está mi padre? ¿en qué lugar puedo llorar a mi hermano? la información sobre Malvinas o esta posibilidad de reconstruir las ubicaciones de las tumbas del cementerio de Darwin la debemos a la posibilidad de haber accedido a archivos existentes o documentaciones existentes que proporcionó un ex militar inglés todas las veces que yo he hallado un cuerpo un soldado yo pensaba a la madre que era a mi lado y cada paso que yo he tomado con su hijo la madre era conmigo días después de la rendición argentina en las Islas Malvinas Jeffrey Cardoso un oficial de alto rango inglés se ocupó de enterrar a los combatientes argentinos que murieron en los campos de batalla y documentar en forma minuciosa todo lo que sabía de ellos y realmente la información que él documentó y respaldó y hizo accesible fue súper consistente con lo que se encontró que eso hizo posible que se constituyera ese cementerio nosotros trabajamos sobre 121 sepulturas estas 121 sepulturas eran las que tenían la leyenda soldado argentino solo conocido por Dios solamente esas sepulturas entraban dentro de este plan de proyecto humanitario la finalidad de la operación era recuperar muestras para ser analizadas con fines identificatorios y por lo tanto los cuerpos se exhumaban se tomaba esa muestra y se volvían a inhumar en el mismo día y en el mismo lugar la ciencia ayuda a identificar un cuerpo en una tumba NN compartir esa información a un familiar que hace más de 35 años que espera una respuesta tiene más que ver con lo humano y esa es otra tarea central del equipo argentino de antropología forense yo formé parte también del equipo de notificación y lo que se hacía era primero obviamente decirle si había una coincidencia o no era lo primero que hacíamos teniendo en cuenta lo ansiosa que estaba la familia estamos hablando que muchas de esas familias recibieron el resultado en 2017 y habían dado la muestra en 2013 y la verdad que el momento era un momento único para los familiares y ahí también ellos eran los que obviamente marcaban el tiempo y las condiciones para que esa notificación se diera tuvimos notificaciones en una oficina en un ámbito completamente privado y tuvimos notificaciones delante de todo un pueblo me citaron para el 8 de diciembre y fuimos a Buenos Aires con mi marido y quiso venir mi hijo vino mi hijo su señora y la nena chiquita fuimos todos y bueno me acuerdo que el escribano me entregó la carpeta y me dijo que había salido en un 99% la positividad una mamá de Gabino Ruiz Díaz un identificado en Corrientes el mapeloso vive en Corrientes en Colonia Pando en el departamento de San Roque esa es una de las casas en las cuales uno tiene que llegar y esto calle de tierra en un primer momento le tomamos la muestra en el 2013 a Elma en el colegio que lleva el nombre de Gabino de su hijo 40 años era de la gesta de Malvina pero para mí es como que hoy me pasó estas cosas está fresquito dolorosa y pensando siempre en él y le extraño un montón a mi hijo y le voy a extrañar siempre hasta el fin de mi vida en el 2017 cuando fuimos en diciembre a entregarle los resultados y también los efectos personales que habíamos encontrado porque habíamos encontrado parte de algunas cosas que fueron separadas y entregadas a los familiares ella quiso recibir la notificación delante de los maestros de los chicos del colegio del intendente de los vecinos así que nos recibieron en el mismo colegio en el que habíamos estado y bueno tuvimos que contarles a todos cuál había sido el resultado y la verdad que fue un momento maravilloso el informe final del equipo de antropología forense que me la verdad que tiene una pulcritud y un trabajo que es realmente increíble su análisis y bueno también tengo el sticker que valida mi extracción de sangre entonces es algo realmente muy importante para mí que sí recuerdo todo el tiempo esto de tomarte las manos que más allá de que yo no había estado con los cuerpos de sus hijos tenían esa necesidad de tocar a quien había tocado ¿no? a su hijo y eso fue muy fuerte cuando muchos de los padres de las madres de los hermanos pudieron agarrar las manos de nuestros compañeros que sí habían estado en las islas ¿no? de Mercedes de Luis de Silvana es un momento conmovedor muy emocional creo que bueno estas experiencias aportan a la elaboración de estos duelos para las familias ¿no? más allá del tiempo que haya transcurrido según el informe genético adjunto el cálculo estadístico de parentesco efectuado concluye que existe una probabilidad de 99.98% de que los restos estudiados en este caso pertenezcan a una persona que se integra al grupo familiar de Pedro Horacio Boscovic de acuerdo con los parentescos alegados cuando me entregaron la carpeta que me la entregó el escribano además dijo dos o tres palabras muy adecuadas y muy justas me pareció un acto de justicia muy importante me pareció como que que merecíamos como familia recibir esa noticia quizás lo más fuerte fue que yo había sido estado tan descreída y que este grupo de gente me demostró que era posible creer pero en cada uno de los actos y las pequeñas cosas que hicieron el grupo de antropología forense me parece gente de primer nivel el 26 de marzo de 2018 familiares de 90 combatientes pudieron viajar a las islas y pararse frente a una lápida con nombre para despedir a su ser querido Virginia Urquizu se acuerda muy bien de ese día porque junto a otros colegas del equipo los acompañó hasta el cementerio de Darwin llegada a las islas para los familiares en la mayoría de los casos ya habían estado pero no habían estado de la manera que iban a llegar ahora habían estado y habían recorrido el cementerio buscando el nombre no lo habían encontrado y habían tomado una tumba al azar para rendirle homenaje así que lo que nosotros fuimos a hacer fue eso acompañar a las familias intentar que llegaran lo más rápido posible a la tumba que les correspondía estábamos preparados y separados por grupos digamos como para que eso pueda llevarse a cabo de la mejor manera estas son las tarjetas que nos colocaron a mi marido y a mí cuando llegamos a Malvinas y cada una de ellas tiene detrás con mucha prolijidad como es la estructura llamémosle arquitectónica del cementerio y este que está señalizado acá es donde está mi hermano cuando yo recorro el cementerio me tomo un minutito para hacerme mi recorrida personal cuando veo que ya están todos los papás y las mamás en su lugar y todas las familias en ese momento de encuentro con la sepultura fue muy fuerte eso digamos ver un nombre pero ese nombre poder relacionarlo con una cara con una madre con un padre con un hermano con un pueblo con un lugar del país la verdad que fue un momento muy hermoso muy fuerte muy emotivo muy triste muy todo esa mezcla de sensaciones que los familiares te lo dicen por supuesto encontrar la tumba y ver la tumba con el nombre ni hablar pero la gran la gran diferencia fue cuando ya nos estábamos volviendo que íbamos a subir al avión la despedida de algunos kelpers señoras y señores muy mayores muy mayores que estaban justamente agrupados que nos abrazaron como entendieron recuperar un espacio un nombre un lugar donde dejar una flor o un rosario después de 35 años sin poder hacerlo fue una tarea que se logró gracias a la colaboración de personas muy distintas entre sí familiares antropólogos científicos organismos internacionales y argentinos tal vez sin haberlo planeado crearon una comunidad con un objetivo preciso identificar un cuerpo darle un nombre y un lugar a lo que no lo tenía les permitió a las familias recuperar la paz y el consuelo para el conjunto de la sociedad significó recuperar la memoria colectiva comprender nuestra historia y poder reconocerla nos permite seguir construyendo nuestra soberanía y Gracias por ver el video Gracias por ver el video